Hola, la Navidad se hizo para cumplir sueños, por eso hoy salimos del estudio y salimos del hospital para cumplir el sueño de los niños de la Fundación Sanar. Ellos se tomaron la cocina, amasaron y hasta hicieron volar sus pies. Luego armaron, hornearon, y al final cada uno tuvo entre las manos su creación para disfrutar con los papás y los amigos. Así cumplieron el sueño de ser chefs por unos minutos. Y algo importante para ellos y las familias, por un momento olvidaron la dura realidad de su enfermedad. Son niños que constantemente están dentro de un hospital con tratamientos muy fuertes y venir acá a un restaurante y eso les sirvió a ellos de diversión. ¡Guau! Posible después de tanta tribulación volver a recobrar la esperanza en la vida y volver a creer en la vida. Eso es bien importante para ellos que van en este proceso y pues para nuestra familia también. Este no solo fue un espacio diferente para los niños y sus papás. Es una experiencia muy linda saber que se les puede brindar un poquito de alegría. Muy chévere porque ellos se sintieron agradados, se sintieron felices, importantes. Así que miren a la cámara y digan... ¡Montos que quedan en el corazón y en el recuerdo de todos! Así de fácil es cumplir los sueños de un niño. Solo se necesita tener un buen corazón y encontrar grandes personas y de esas hay muchas. ¡Feliz día!